¡Qué calor! Siento que desapareció toda el agua de la Tierra. No desaparece. Hay la misma que durante el resto del año, solo que cuando hace más calor, la usamos mucho más, la necesitamos más frecuentemente, incluso hasta llegamos a desperdiciarla. ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, con el calor tomas más agua, ¿no? Sí, pero eso está bien. Sí, muy bien. Pero también te bañas varias veces al día. Sí, a veces. ¿Eso sí está mal? Recuerda que el agua de la llave es potable e indispensable para usos vitales, como alimentarnos. El agua es escasa como para usarla para bañarte durante mucho tiempo o varias veces. Ah, bueno, eso sí. También hay personas que riegan más frecuentemente su jardín. ¡Uy! Y con agua potable. Sí, el riego puede hacerse con agua de reuso, como la de la lavadora. Y así no desperdicias agua. ¡Oh! Pero hay otros desperdicios. Algunas personas llenan muchas veces alberquitas inflables irresponsablemente o juegan con el agua. Todo esto hace que se incremente el consumo del agua hasta un 20%. ¿Y eso es mucho? ¡Muchísimo! Lo suficiente para que en algunos lugares alejados sea más complicado que llegue el agua. Entonces, ¿el agua que se desperdicia en una colonia es la misma que hace falta en otra? Así es. La ciudad crece y crece, por lo que es más difícil llevar agua a todas las casas. Parece que se nos olvida que es un recurso que cada vez es más escaso, pero indispensable para la vida. ¿Y qué hay que hacer entonces? Es muy sencillo. Primero, hay que usar responsablemente el agua. Reportar fugas al 073. Tratar de reutilizar el agua, como la de la lavadora, para regar las plantas. Y también puedes informar a tus vecinos y amigos cómo cuidar el agua. ¿Y eso es todo lo que hay que hacer? Siempre tienes que pensar en cuidar el agua, pero durante el calor vas a querer refrescarte más y puedes llegar a desperdiciarla. Entendí. El agua es mía y de todo león, y así debemos de cuidarla entre todos. Esa es la clave. Disfruta esta temporada de calor, pero cuida el agua. Zapal. Conecta con la vida. ¡Gracias!